Bueno, llegó el día, por fin el gobierno de la Ciudad de México anunció que la próxima semana van a vacunar por fin a los jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías que faltaban, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa, van a recibir la vacuna Sputnik, además se van a aplicar segundas dosis en otras delegaciones. ¿Cómo va la vacunación? Va subiendo, ha subido en los últimos siete días, el promedio supera el medio millón, se acerca a las seiscientas mil vacunas diarias.